La sorpresa fue este fin de semana, Joder Luis. ¿Qué pasó? Nadie esperaba, nadie esperaba que Sandra Verrocarr iba a ser parte del equipo de Alofoque en el programa Sin Filtro. Esa fue la sorpresa del año. Muchas personas pensaron que ese abrazo tan falso de David y ella fue un abrazo como que amiguita. Porque ya venían programando que había paz y amor y todo eso y unión. Y de un momento ponen a Sandra Verrocarr y después de eso las redes sociales se han volcado y entiende que Sandra no caben en ese programa. Yo he evaluado la Amelia. Cuando yo Amelia estaba en el programa yo la apoyé. Yo dije sí. Las tipas mandan fuego está bien. La Berni. Cuando me pusieron a la Berni del programa dije yo, no, ahí va su madre con su chipa. Aunque a veces es medio especializada porque le llamé mucho a la Alexandra. Perdón, no, no, me vení. Mentira. Che, che, che. Ella es medio especializada con Alexandra pero tú sabes. Cuando metieron al Pachá yo dije aquí en el programa que era un palo que fui yo el primero que dije. Fui yo el primero que dije. Cuando metieron a Jessica Pereira yo dije un palo porque el que conoce a Jessica sabe que Jessica es dura. Dura. Ronnie ni hay que hablar porque mi hermano mi pana claro que Ronnie mi hermano mi hermano mi pana Ronnie Jiménez que hay ahí. Ahora en el caso de Sandra Santiago Matías tú eres mi hermano te respeto tengo una buena amistad contigo pero creo que Sandra no cabe en ese programa. En mi opinión porque Sandra no es chismosa y Sandra no sé cómo va a hablar con el tigraje de Amelia se va a ver muy opaca. Por ejemplo Nancy Medrano estaba bien ahí. Nancy tiene una boca fuego muy bien. la otra ¿cómo era que se llamaba que una fue el novia de Omega? Tamara Martínez fuego Amelia fuego entonces ¿cómo tú vas a poner a Sandra ahí una muchacha que me ya corta sí porque ella no es sentimental imagínense ustedes ya discutiendo con Amelia Amelia diciéndole algo de que tú tú ridícula de poner llorar y salir del programa yo entiendo Nancy por cierto Nancy renunció desde que supo que Sandra iba para el programa renunció porque Sandra supuestamente le debe mil dólares a Nancy y no se lo ha pagado y aparte de eso Nancy es Sandra supuestamente según Nancy le ha robado el marido le robó una vez el marido es que era no sé entonces yo entiendo en lo que yo he percibido los pocas no podían rebajarle esos mil dólares a Sandra sí sí atención Santiago para que Nancy vuelva reduce el mil dólares a Sandra de primer pago para que le pague el dinero a Nancy y ahí ya hay un retiro como si como hacen aquí pues un retiro ahí mismo y ya atención Santiago así vuelve aunque ayer no le dolió eso es que eso es lo que le duele es que eso es lo que le duele es que no lo dices tú así en checha en checha en checha cuando vea a Nancy cuando vea Sandra ahí ahora yo sigo pensando como Sandra va a encajar en un programa tan fuerte y tan pilero como Sin Filtro yo lo analizo lo pienso le busco la vuelta es como que aquí en este programa yo meta a quien que sea muy tranquilo a Malupa que es mi amiga mi hermana a Malupa va con un programa más jovial más tranquilo más pasivo Malupa te quiero te adoro mi amor saludos pero como vamos a poner aquí a Malupa es un programa de fuego y ven así no queda puede puede pero que pasa con Sandra es que Sandra yo nunca la he escuchado mucho hablar no una tipa que hace poco fue que perfeccionó un poquito la adicción de hablar porque ella siempre ha tenido ese inconveniente si volvió de la que de la que fuerearon ella fue la única que volvió no porque Jessica también está no no eso viene algo viene por ahí y a los porque paga bien paga bien ¿tú supieron cuánto le estaban pagando el país ya? Dice que tres mil dólares que se yo semana de bolsillo según boli y no te lo crees raro porque mira que pasa es que recuerda que a los foques en un video se busca para miles de dólares entonces si el tipo lo produce no porque a los porque lo que hace que yo siento que yo estoy analizando así todas las veces que yo he visto a Sandra y como que no me da flaco no me da es que ella ella es el chisme en sentido de que la gente chismea de ella pero de que ella chisme tú te imaginas a Sandra y a Amelia discutiendo será Amelia comiéndose a Sandra porque Sandra no va a hacer más o dije dos tres cositas se pone a llorar y se va porque es sentimental Sandra es muy sentimental no aguanta Amelia no pero toda semana se fue hoy porque tú sabes manita no le dice Amelia y y para el colmo es que Amelia la metió en medio a ella la entrevista famosa que hizo Amelia usted se acuerda de Mañanero donde ella mencionó a todas las mujeres chapeadoras mencionó a Caroline y ella dijo y Sandra tú sabes manita no te hagas hemos compartido milk tú sabes que milk ella no entiende que el milk la compañera de milk ella no entiende en mi opinión siento que Sandra para mí no cabe ahí no va a aguantar Sandra no va a aguantar a Amelia ya chiquita y título ya no aguanta a Amelia en sin filtro radio show a los poques yo sé que tú quieres coger rating quieres subirlo allá pero Sandra renuncia en menos de un mes si llega a un mes es fácil Amelia Amelia te dice ahí mismo no cuando Amelia está hablando de hombres de vainas de cuernos y de cosas así que esté Sandra ahí que Sandra diga te voy a explicar el porqué ok te voy a explicar el porqué hay veces que hay temas que Sandra que Amelia que hablan ah que tú opinas de los hombres casados y una amiga me dice buenísimo me gusta y cuando le tengo que preguntar a Sandra Sandra va a decir no sé nunca me ha gustado un hombre casado y entonces Amelia está ahí y va a decir que no manita ya ella va a sentirse ahí es un fundazo el primer lío Sandra está bien ahí como modelo en vainas pero para hacer contenido para ella se está utilizando mucho que veo figuras que están sacando su propio su canal de youtube no hey yuvelki está bien yuvelki a yuvelki le va mejor yo creo en youtube que en sabedoria si yuvelki yuvelki le va bien si uno hay mucho por encima de mi saludo a los los flores a randy los los más flores las grandes figuras de la televisión y la radio están creando sus propias líneas por los presupuestos que se que va a hacer televisión claro mire señores para ustedes hacer contenido en youtube no hay que tener tanto presupuesto en televisión si hay que tener mucho presupuesto claro este programa es porque ya saben yo lo pensé para redes pero para televisión hay que tener mucho presupuesto preguntar a roberto pero con un canal de youtube usted tiene una cámara en su casa con un computador con un rico y ya y ya pero exacto y tu y tu horario y tu horario y tu horario bueno Sandra Sandra consejo para ti mi amor ponte un chaleco antibalas tú ves lo que usa lo queche como que lo queche rodillera copa la careta así ve y con lo que usa los zumos ponte una vaina y abajo de eso ponte el traje de zumo de eso del zumo de colchón porque Amelia es fuerte y Bernie ni se diga y Bernie le hace mucho coro a lo que dice Amelia para que va teniendo una idea ellas van a opacarla ah y Robert que enchinchador ay dios mio yo debí me hablo que idea mañana vamos a llamar a Robert mañana vamos a llamar a Robert a Robert Sánchez no que Navi Navi es como la de Tayota si se da esta cada platillo que tiene es mío pero la verdad que decir ellos ahora le vamos a una pausa con el top five de la semana pasada recuerden el top five nuevo viene de mañana para adelante y nada más contenido y más